Eso que me vuelve loco a mi, eso que es lo que me gusta a mi Toda esa ricura que tiene su cuerpo cuando baila Toda esa ricura que tiene su cuerpo cuando baila Me acosa, me ignora, me ata, me mata Me acosa, me ignora, me ata, me mata Hace tiempo que mi mente anda buscando una manera nueva de vivir Huyendo de encontrarme tu mirada que me acosa, me acobarda y me vuelve loco No consigo liberarme de tus ojos y tan solo con mirarme dicen tantas cosas Y mi cuerpo se derrite por besarte, por tocarte y abrazarte pero yo le digo que no Busco yo una forma nueva de vivir Superas las ganas de un beso de esa boca Quiero yo una forma nueva de vivir Me muero, me ganas un beso de esa boca Me acosa, me ignora, me ata, me mata Me acosa, esa niña me acosa Me acosa, me mata, me mata Con este amor y esta pasión voy a estallar Y eso que me vuelve loco a mí Y eso que me vuelve loco a mí Y eso que es lo que me gusta a mí Y esa pasión voy a estallar Me acosa, mi corazón Me anda, me mata